No lo creo, simple y llanamente Donald va a ir hasta el final, es muy probable que pierda las elecciones, pero no, esto no es no capa para Donald Trump. Básicamente, esta campaña ha sido una campaña desde muchos puntos de vista atípica, no se han enfocado en asuntos, en temas realmente de fondo, como por ejemplo la reforma fiscal que se viene ahora en febrero, no se han enfocado en la posición de los Estados Unidos en el cercano y Medio Oriente, no han enfocado la posición de los Estados Unidos en el mar del sur de China, no se han enfocado en temas específicos de política interna en los Estados Unidos, se han enfocado más que todo en chismes, en habladurías, realmente es decepcionante, la campaña política de los Estados Unidos ha sido decepcionante, si ustedes ponen atención a los debates que se han dado entre este par de candidatos, se demuestra fehacientemente la mediocridad a la que ha llegado la política electoral estadounidense en esta campaña, no quiere decir esto que la política estadounidense sea mediocre, lo que quiero decir simplemente llanamente es que la oferta electoral estadounidense para la presidencia que se viene en este periodo no ha llenado los requisitos de la altura política que se espera de la primera potencia del planeta. En esto, insisto, el señor Trump irá hasta el final, a pesar de que el Partido Republicano, ya varias de sus figuras más relevantes le han ido quitando su apoyo, él va a continuar, él no se va a detener, él va a llegar hasta el final. Pero ¿cuántos votos va a perder Donald Trump? Porque la base del Partido Republicano y figuras del Partido Republicano lo están abandonando. Sabemos que va a llegar hasta el final, ya lo ha dicho, pero ¿cuánto él podría afectar electoralmente al final que lo abandone todo el Partido Republicano? Es difícil determinar eso, porque vean, miren, en este momento las recientes encuestas han dicho que un 19% del voto hispano lo apoyan. O sea, entendámonos, una cuestión es lo que nos dicen las encuestas y otra cosa es lo que al final de cuentas va a resultar del proceso electoral. Ya nos hemos sorprendido varias veces con lo que dicen las encuestas y al final de cuentas resulta que es completamente diferente a lo predicho. Vean lo que acaba de pasar en Colombia, por ejemplo, con el referéndum del proceso de paz. Donald no va a perder el hardcore, la parte dura del republicanismo. Eso no lo va a perder. No va a perder tampoco el apoyo de los que llaman en los Estados Unidos los Estados Redneck en el sur. No va a perder tampoco el apoyo del Tea Party. Tampoco lo va a perder. Yo creo que Donald eventualmente va a perder las elecciones, pero el apoyo que va a perder por chismes no creo que vaya a ser más allá de un 5, un 6%. Mario Franceschi, profesor, usted, sin embargo, los escándalos sexuales, a diferencia de lo que usted decía, los temas, por ejemplo, que investigó en New York Times sobre la evasión de él en 18 años, son los que lo han golpeado, sobre todo este escándalo del 2005, qué tanto golpeará a este otro. Es que solo quiero repasar con nuestros radioescuchas y televidentes lo que le dijo a la periodista del Times el martes cuando le consultan sobre esto que leía César, este último escándalo de hostigamiento sexual. Ve lo que le responde a la periodista, le dice, muy agitado, acusó al diario de inventarse esas historias. Eres un ser humano despreciable. Eso le dijo a la periodista de acuerdo con el rotativo del Times. ¿Estas cosas no lo van a terminar golpeando más fuerte si la del 2005 lo está golpeando ya bastante, el escándalo del 2005? Claro que sí, claro que sí. Entendámonos, a Donald lo está golpeando fuertemente todas sus declaraciones y sus exabruptos. Pero no la de xenofobia, Mario Franceschi, no la de xenofobia, no la de los temas político-fiscales, son estas, sexuales. En los Estados Unidos el tema sexual en política es un tema delicado. Vea lo que le pasó a Bill Clinton también durante su gobierno. Claro que esto lo va a golpear, claro que lo va a golpear, pero eso no va a impedir que él llegue hasta el final, que él termine la campaña. No creo que él vaya a renunciar a la candidatura, definitivamente no lo creo. No es ese tipo de persona que se echa para atrás ante una situación contraria o incómoda o difícil de manejar. Donald Trump no es ese tipo de persona. También hay que considerar la psique de este señor. Este señor está obsesionado con llegar a la Casa Blanca y a pesar de que estos escándalos lo han golpeado y este en específico lo va a golpear tremendamente, él no se va a retirar. Él no se va a retirar, él va a llegar al final de la campaña. Personalmente opino de que Donald Trump es en los últimos 200 años el peor candidato que ha tenido los Estados Unidos a la Casa Blanca. Tampoco quiero decir que Hillary es extraordinaria, olvidémonos de eso. Eso no es lo que estoy tratando de entender, pero entre los dos malos me quedo con el menos peor, que es Hillary Clinton. Mario Franceschi, ¿cree usted, ahora sí le voy a preguntar a la inversa, que haya un voto silencioso aquí y que va a terminar decantándose el día de las elecciones, que ya está muy cerca, el 8 de noviembre? Ese voto silencioso puede dar sorpresa. Un poco usted lo decía ahora sobre la validación que tienen las encuestas. ¿Cree que ese voto silencioso está allí, está oculto? ¿Responde mucho a esos rednecks que usted habla, a los habitantes de los estados del centro de los Estados Unidos, estados agrícolas, va a sorprender en las próximas elecciones? ¿Se está conformando ese voto silencioso? ¿Cómo lo ve? Yo opino que el voto silencioso en los Estados Unidos sí va a tener mucha injerencia en el resultado final de las elecciones. Desde el punto de vista meramente electoral, recordamos que Estados Unidos no es una democracia directa, es una democracia indirecta. Hay que ganar mínimo 270 votos electorales para alcanzar la presidencia. En estos momentos Hillary tiene asegurado el voto de los estados más poblados de la Unión, entre ellos California, por ejemplo, entre ellos Nueva York. Sí creo que en el centro y en el sur de los Estados Unidos, Donald Trump va a tener muchos votos a favor, pero eso no le va a dar, el voto silencioso no le va a dar la victoria a Donald Trump. Yo no creo que en estas elecciones estadounidenses se vaya a dar una sorpresa en contra de las estadísticas. Yo creo que las estadísticas, perdón, las encuestas. Yo creo que las encuestas están marcando una pauta que al final, en el 8 de noviembre, va a dar como resultado que Hillary Clinton alcance la Casa Blanca. Donald no ha sabido manejar esta campaña, la ha llevado por derroteros donde ha sacado a relucir, tal vez lo peor que hay en el pueblo estadounidense, tal vez lo peor que se le puede condenar a los estadounidenses. Y eso al final ha sido como un boomerang, ha ido en contra de él. Lo cierto, el caso también de Mario Franceschi, y esto también para ver del lado demócrata, es que Hillary Clinton, estos escándalos de Donald Trump parece que han ayudado a Hillary Clinton, quien también ya tenía, o se le venían planteando dudas sobre su figura, sobre el tema de los correos como secretaria de Estado. De cierta forma se ha salvado Hillary Clinton de tener que dar cuentas de esto, gracias a los escándalos de Trump. Definitivamente, la señora Clinton tiene varias cosas que explicar, pero los problemas de Hillary Clinton son básicamente en el ejercicio de su puesto, de su puesto dentro de la administración Obama cuando ella era secretaria de Estado. Usted al estar en el ejercicio puede cometer errores, eso es ineludible. Ahora, lo que ha sucedido con la gestión de Hillary no hace ninguna diferencia, por ejemplo, con las otras gestiones de otros secretarios de Estado como Colin Powell o como la señora Kirkpatrick, todos tuvieron errores. A Hillary se le está resaltando un error, por ejemplo, en Libia, donde murieron cuatro personas en el consulado de los Estados Unidos. Cuando nadie se acuerda que durante la administración de George Bush hubo 22 o 23 ataques a diferentes embajadas de los Estados Unidos y más de 20 personeros estadounidenses murieron. Entonces, es relativo, es relativo este tipo de cosas, porque si hay algo interesante dentro de la política estadounidense, es que este tipo de escándalos son básicamente de campaña. No son, mira, no son básicamente escándalos determinantes en el proceso electoral. Clinton, obviamente, con esta situación de Donald Trump, simple y llanamente lo que tiene que hacer es quedarse callada. No tiene por qué aprovecharse. Simplemente la misma ola, la misma marea se está moviendo hacia su lado. Definitivamente, definitivamente. No es necesario que le eche más leña al fuego. El señor Trump se está quemando solo. Y ahí parece que hay amenazas hacia el New York Times, porque dice el artículo sobre el cual estamos informando, del escándalo con estas mujeres, que Trump, que su vocero dijo que es peligroso que el New York Times lance una difamación completamente falsa. Interesante eso, Mario Franceschi. Te agradecemos. No sé, ¿querés decir algo último? No, este, mire, en los Estados Unidos este tipo de difamación, si es que es una difamación, claro, Trump tiene que probarla. Es al revés. El escándalo ya se le hizo, se le hizo. Exacto. Muchas gracias, profesor Franceschi, por acompañarnos esta mañana vía Skype. Y bueno, sí, es que es diferente. Allá tienen que demostrar.